muy bueno chicos cómo están ser bienvenidos yo soy amigo bien estamos otro día más en games in impact y bueno antes de comenzar quiero darle una disculpa primero que nada a todos mis seguidores porque no he estado haciendo stream en estos días precisamente porque bueno llevo ya casi tres días con el día de hoy enfermo de hecho todavía sigo un poquito enfermo se me escucha la voz mormada es decir que tengo flemas y algunas cositas ya se me escuchó un poco mejor pero los dos días anteriores pues nada no había podido y el día de hoy pues tampoco voy a hacer stream porque el día de mañana me levanto muy temprano pero eso no quiere decir que por eso los voy a dejar sin algún contenido bien el día de hoy chicos ha salido precisamente un evento de que nicho yo es totalmente desorientado vale desde el mundo donde pues bueno nos han pedido participar en este contenido que va a aparecer en pantalla donde básicamente tenemos que incubar un huevito yo realmente he hecho uno vale nada más incubado uno no he hecho más vale posteriormente hay yo me parece bastante bonito el detalle de que sea este realmente en pixel lo cual está bien simplemente vamos a darle clic aquí en esta parte vale vamos a escoger un huevito en la cuenta secundaria es que yo escogí el huevito grande vamos a coger un huevito chiquito vale en este caso supongo que cada día habrá que cuidar uno vale aquí nos dice que por cosas podemos hacer para que el huevito pues bueno vaya creciendo en este caso se pone quinique ahí estar cuidando los huevitos de los los monstruos lo cual dice mucho de él vale que por ejemplo lo dice para limpiar nos dice nuestro progreso vale vamos a poner limpiar vamos a la mantita que está el huevito y lo limpia le da su limpieza y ahí sube un 67 por ciento ahora le vamos a dar una mantita para que esté calientito una mantita chiquita de acuerdo el huevo va a ser más grande o menor vale de ahí eclosiona y sale una palomita valen ahí está nuestro primer ámbito una paloma vale y ya está una vez que pase eso le vamos compartir aquí a donde nosotros que vamos compartir él el huevito básicamente se me está jodiendo el auricular se me está jodiendo el lugar entonces simplemente vamos compartir o bajar aquí la foto si queremos y una vez que hagamos eso pues le damos aquí salir y directamente nos deberían salir las 40 productos de mal y ya está simplemente vamos a regresar acá ahí tenemos una palomita y ya está bueno pues no me salió no me ha salido las 40 pronto supongo que en este caso pues bueno habrá que encontrar el huevo bueno yo la vez pasada escogí el del este de aquí vamos a escogerlo el cual salía un dinosaurio de los quitamos el sonido de aquí vale salía uno de los dinosaurios de natland vale este caso el de color verde vale y nos daba 40 productos de mitad no sé si tendrá algo que ver que cada día vaya avanzando que tanto podremos ponerle para que avance yo realmente lo hice de esta manera ahorita no sé por qué no me dieron las productos pero bueno vamos a suponer que no me las dieron por x y z razón porque cogí un huevo que no era vale entonces es lógico el más huevo más bonito pues bueno en este caso ahí debe salir el está mirando y un casario y ahora sí me deberían de dar el cómo se llama él no lo voy a compartir porque bueno ya lo compartí la vez pasada así que nada y debería salir el anuncio de las 40 pronto a mira casa ya salió vale tenemos un casario aquí te dice cuántas cositas mira por ejemplo la cría que le vamos a recoger son 40 pronto gemitas así de sencillo a no bueno compartir vale entonces porque me dio las 40 la vez pasada me no entender un cuba tres crías de alguna u otra manera me dio a mí a mí sí me dio las 40 pronto pero no sé si fue de esto qué onda yo nomás saqué un yuncas aureo y ya está o tuve suerte o yo que se vale entonces vamos a darle por aquí darle confirmar vamos a seguir contándole una historia al huevito y haciendo cositas digo la otra cuenta si me salió la primera y en esta pues bueno no está saliendo no sé que sea en este caso y vuelvo a repetir sobre todo que estoy grabando el vídeo en vivo no sé que sea es esto de aquí la arpa y esto vale ver avances supongo que tendrán que ver a mira ya te lo liberan tienes que hacer compartir el evento venga yo no sabía y ya está por ejemplo le canta al huevito esto no había presionado vamos a ver esa nueva animación ahí le canta el huevito y ya está la eclosión del huevito sale un tepezlizaurio ese no lo había sacado la verdad supongo que el otro será el del agua no vamos a compartir porque la vez pasada el día facebook vamos a ver vamos a la facebook y ya está mira ahora si ya me ha salido vale entonces hay que compartirlo con facebook que fue lo que hice la vez pasada y esta no lo hice y ya está ahora sí comparte el evento facebook y ya está 40 pronto venga así de simple vamos a terminar de sacar los últimos yucasaurios digo los últimos dinosaurios nos quedan dos huevitos para que vean todo el evento lo que tienen que hacer vamos a confirmar vale vamos a subir esto rapidito vamos a cantarle a poco 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 le damos con algunas moras creo que no servirá pero bueno vamos a poner él le regala unas moras el billetón el el juego se llama el el bonito para salir con mucho billete el dinosaurito y ya nos quedaría uno chicos vamos a ver que imagino que al conseguir los cuatro nos darán alguna especie de wall paper mal a mira un dinosaurio de esos de una cría de espinodrilo es bastante bien vamos a intentar compartir el espinodrilo a ver si nos da otro protogema pero yo no creo será de 40 nada más no está y si nada más con que lo compartan una vez chicos no necesaria compartirlo tantas veces vale y abajo atrás ya nos quedaría uno nada más y vamos a ver qué sale de ese huevito como que de éste saldrá el el del agua no el te platosaurio o lo sé si se llama el mono ese no algo así venga vamos a cantarle no tanto tanto vamos a calentar el huevito le damos calentón para que no se nos enfríe y dura rápido y le contamos una historia y así termina el evento chicos de manera sencilla rápida no hay que hacerle tanto rollo vamos a ver que nos dan de lo último está el cojalas aureus vale que es el del acuático el demo el aní y ya está nada más le damos para atrás y simplemente es eso para ya tenemos todos los muñequitos que son 245 y vamos a ponerse que está vale está cada uno de ellos nos cuentan si acaso queremos leer o no pero ya está y vamos a ver si nos dieron algo por por completar a mira recogido ya ya recogimos los problemas vale entonces solamente es compartirlo ah bueno y acá está el wallpaper si lo quieren tener de estar cuidando mi compa sus yuncas aureos o sus dinosaurios y está 40 protogemitas así de sencillo chicos no es necesario que saquen todos nada más que hagan uno y lo compartan a través de facebook vale así que bueno yo saqué los cinco porque quería mostrárselo pero usted con uno de hecho yo lo saqué con uno solo lo compartí en facebook y me lo dieron en la cuenta principal vale de hecho de la cuenta secundaria así que nada chicos y ahora la principal esta es la principal la secundaria vale así que nos vemos en la próxima venga bye